Hartos de malos olores y de recortes. Así se han manifestado los vecinos de Málaga ante las cámaras de Onda Luz Televisión. Todos los consultados han reconocido las incomodidades que les ocasiona en su vida diaria la falta de limpieza en las calles. Pero no por ello dejan de apoyar a los trabajadores en sus reivindicaciones. Yo también estoy a favor de los derechos de los trabajadores. Si van a perder sus derechos, pues me parece muy bien. Estamos ya perdiendo demasiados derechos. Pero bueno, a ver si llegamos a un acuerdo. Se debería de actuar lo antes posible para que esto no sucediera, se acabara lo antes posible porque da muy mala imagen a la ciudad, a los visitantes que vengan a ella y sobre todo en estas fiestas que, bueno, no creo que sea muy oportuno. Que me parece muy molesto tener basura en las calles, pero hay que mirar siempre la parte más débil. Siempre que no se pasen también. Yo lo que no estoy de acuerdo es que quemen cosas o que hagan, no sé si ha pasado o no. Pero lo demás, pues en fin, vamos a ponerme con los más débiles. Está centrado en intereses, creo que no muy confesables por alguna de las partes. Y en el fondo, pues hay un sustrato de corte político, creo que bastante claro, bastante evidente. Pero bueno, en cualquier caso, lo de siempre. Al final, los que pagamos son los ciudadanos. A mí me parece perfecto, creo que son los únicos que han tirado cojones de hacerle frente a toda esta historia. O sea, hay montones de sitios donde estamos completamente pasivos, donde las comemos todas una detrás de otra. Y bueno, pues en realidad creo que me parece perfecto, o sea, que cada uno luce por sus intereses. Yo estoy de acuerdo con que los trabajadores no tengan que aguantar cualquier recorte salarial y en sus derechos. Lo malo de las huelgas de limpieza es que nos afectan a todos y nos perjudican a todos. Entonces, la huelga no es contra la empresa, es contra todos los malagueños. Y aparte, sé por las noticias que el ayuntamiento ha recrudecido las condiciones que imponen a los trabajadores para alimentar más el tema. Es por ello que le han demandado directamente al alcalde Francisco de la Torre que se siente a negociar y que solucione este problema que tanto está dañando a la imagen de la ciudad y a su día a día. Pues que intente solucionarlo lo antes posible y que quite el hedor que afecta al turismo sobre todo también. Al alcalde, pues bueno, que siguieran el ejemplo que ha habido en Madrid hasta hace poco, que ha durado mucho pero lo han solucionado. Y que bueno, pienso que entre las dos partes, si hay voluntad de arreglar las cosas, seguro que se arreglan. Que sea justo, que sea justo, que él sabrá, ¿no? Lo que, en fin, es que yo tampoco sé muy bien de qué va la cosa, ¿no? Qué es lo que piden o qué es lo que se les quita o lo que... Pero vamos, un alcalde tiene que ser justo y mirar por el pueblo. Me imagino que lo estará haciendo. Hombre, el alcalde como presidente de la sociedad de Limasa, como también representante de los malagueños, tiene su parte de responsabilidad en este conflicto. Pero si ponemos en la balanza los débitos de cada uno, me parece que no es por ahí por donde más se inclina la balanza. El alcalde, a mí personalmente, es una persona que no me gusta nada, que es una persona que lucha por unos intereses completamente capitalistas. Hombre, que se siente a negociar y que lo haga con amplitud de miras, pensando en todos, porque es que el perjuicio es para todos. Y también le pido que tenga un poquito en consideración el trabajo tan importante que hacen los trabajadores de Limasa. ¡Gracias!